Diferente a cuanto usted vio hasta hoy. Control remoto infrarrojo desmontable y microcomputador incorporado que indica en pantalla la hora, el canal, nivel de volumen, mute y programación de apagado automático. Diseño compacto y pantalla protectora desmontable. Con WinTrix Alpha de National, todo lo demás es pasado. WinTrix Alpha de National.